Cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco. Esta fecha busca conmemorar el reconocimiento de esta herramienta de autonomía e impulsar prácticas de ciudadanía responsable, pero también de seguridad vial. En República Dominicana, la Fundación Francina realiza actividades de educación y generación de opinión pública en torno a este tema desde el año 2014. Vamos a conocer más a fondo las actividades para este año y lo hacemos con José Beltrán, miembro de la Fundación Francina. José, bienvenido a Esto no tiene nombres. Gracias, Miralba. Gracias, Pinky. Yo estoy bastante contento de compartir con ustedes en Esto no tiene nombre, justamente para hablar de situaciones que no tienen nombre en nuestro país. Yo creo que es el espacio más idóneo y en un día bastante pertinente porque veo que están refiriéndose a temas de movilidad, tristemente. Por razones lamentables, estamos hoy en el país hablando de temas que son bastante pertinentes para toda la campaña de Bastón Blanco y movilidad sostenible que estamos promoviendo. Este día, bueno, se celebra a nivel internacional, pero aquí en nuestro país, como ya decíamos en la introducción, la Fundación Francina ha llevado la voz cantante. Yo diría que a raíz de la interacción de Fundación Francina con la sociedad es cuando realmente hemos empezado a tomar conciencia de lo que es este día y de lo que significa para las personas con discapacidad visual. ¿Qué significa este día, José? Bueno, mira, el Día Internacional del Bastón Blanco, por lo menos, en la República Dominicana tiene tres significados importantes. El primero es, como tú misma planteas, el de posicionar el instrumento del bastón, que es un instrumento de autonomía, como un símbolo de la autonomía de la persona con discapacidad, un símbolo de lo que es moverse en las ciudades para estudiar, trabajar, recrearse y todo lo que implica tener una vida de ciudadanía. Yo suelo hablar del ciclo de autonomía y en el caso de una persona con discapacidad, este ciclo empieza el día que tú sales de tu casa con tu bastón. En segundo lugar, el bastón es un símbolo de reconocimiento, para que cuando tú, Pinky, Miralba, vean un bastón y una persona que lo esté utilizando, sepas que esa persona tiene una discapacidad y que si vas conduciendo y el bastón está ahí, probablemente esa persona quiera cruzar y debería o reducir la velocidad o detenerte. Y finalmente, el bastón va más allá de la persona ciega. En el marco de la campaña que hacemos en este país, el bastón representa a cada una de las personas, tengan o no una discapacidad, que al salir a las calles se enfrenta a aceras rotas, vehículos en medio, gente que no ha pagado las consecuencias de conducir sin licencia, deliveries que utilizan motores eléctricos que son ambientales, pero como tú no los escuchas, son mortales, y una larga lista. Entonces, el tercer significado del bastón no es para la persona ciega, sino para el ciudadano y ciudadana de este país. Las actividades programadas para este año, ¿cuáles son? ¿Cuándo empiezan? ¿Hasta cuándo? Porque yo sé que no se enmarcan solamente dentro de ese día del 15 de octubre, también se trata de utilizar esos días antes y después de este día para seguir creando ese mensaje de conciencia. De hecho, sí, se ha estado agotando una agenda bastante amplia. Esa agenda incluye visitas a distintos medios como este, medios de prensa, para conversar no solo del bastón, sino sobre movilidad sostenible, que es movilidad urbana sostenible, que es el tema que hemos abordado este año. También se han estado haciendo unos recorridos con personas como Marcos Barinas Uribe, que es un urbanista también bastante tuitero, popular en las redes. Sí, 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 conocemos, es amigo de este espacio. Exacto. Bueno, tú sabes cómo es indigna. Está Juan Esteban Fori, que va dirigido más a este target, que busca un poco la farándula. Está Laura Castellanos. Y hicimos algo muy de Carlos Sánchez, que es para quienes hacemos stand-up comedy y quienes más coman la vida del humor. Y está entonces a Edith Febles, la montamos en una onza en Ciudad Juan Bosch, la pusimos a coger un motoconcho, todo como lo haría una persona ciega, bueno, vendada, obviamente, recorriendo la ciudad. Y finalmente, además de todos los conversatorios y espacios de diálogo que estamos generando, el 18 llega una persona de Argentina, Lucía Veloccio, que va a estar conversando en distintos espacios porque ella es experta en Smart Cities y es la directora de la maestría en Smart Cities de la Universidad Austral de Buenos Aires. Entonces, con ella vamos a agotar una agenda que concluye con el segundo Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana, que este año lo hemos llamado Movilidad, Empleabilidad y Productividad. El Congreso incluye una agenda lúdica a las 4 de la tarde para un poco celebrar el bastón, pero a partir de las 5 entonces tenemos un panel en el que va a haber gente del empresariado, del sector público, de organizaciones de comercio internacional. Habrá un panel sobre salud en el que va a estar el Ministro de Salud Pública y otras personas. Y luego entonces esta conferencia con Lucía Veloccio, que sería como el cierre de las actividades, que el Congreso será el 20 de octubre. Pues ahí están los datos, ahí está la información y la invitación también que hace José Beltrán desde la Fundación Francina y toda la Fundación Francina a los ciudadanos y a las autoridades a sumarse este día 15 de octubre, día en que se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco. Esta fecha busca conmemorar el reconocimiento de esta herramienta de autonomía, pero también impulsar prácticas de ciudadanía responsable, así como de seguridad vial. José, los micrófonos para que invites a nuestros oyentes, a quienes están en contacto con nosotros, a ser parte de este día tan importante. Bueno, para todas las personas de Santo Domingo y de cada municipio del país es muy importante contar con ciudades, con espacios públicos accesibles, porque afectan a envejecientes, a embarazadas, a niñez, a estudiantes, afectan a todo el mundo, da igual que tengas o no una discapacidad. Entonces te invitamos a compartir la campaña de Bastón Blanco fotografiando e identificando esas zonas donde tú crees que debería cambiar algo. Te estamos proponiendo cambiar esto y utilizando el hashtag Bastón Blanco RD, coméntanos tú qué harías para cambiar esto, porque a veces decimos esto es obra pública, esto es el ayuntamiento, pero los ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Muchísimas gracias. Gracias José, muchísimas gracias a ti y a toda la fundación Francina.